Buenos días a todos. Hoy os voy a presentar los ventiladores que tengo aquí. Este es el más pequeño, este es el otro pequeño, medio pequeño, medio grande, el otro grande, este y este que es el más grande. Aunque no tiene eso que le sujeta, pero bueno, es el más grande. Y pone Intel. Es de una marca. Y se van a encender ahora. Ya están encendidos. Vale, vamos a parar. Vale, este, este ventilador de aquí tiene un fallo porque una vez rozó contra esto y se le rompió una ala de estas. Y bueno, se le rompió una ala de estas y bueno, están todos conectados con, está conectado con el pequeño, el otro pequeño, todos. Y ahora vamos a ver cómo se encienden. Preparados. Vamos a encenderlos. ¿Veis? Están todos ahí los cables. Los cables ahí. Y si junto este cable con este, se apagan. Y si los separo, ¿veis? Mirad. Ese que pone Intel, es el más rápido. ¿Lo veis? Y bueno, pues, hasta aquí el vídeo. Adiós.